En condiciones inhumanas viven los residentes en el sector Villarreal Abajo, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Alegan que en reiteradas ocasiones el gobierno dominicano le había prometido sacarlo de ese lugar y llevarlo a otro más digno. Bueno, nos han echado en el fondo del olvido porque ellos vinieron como cuatro autoridades y ninguno no han recibido el caso. Ellos incluso vinieron ahí y dijeron que no iban a traer colchones, que no iban a traer camas, que no iban a traer de todo eso. Y nada de eso ha aparecido. Ellos no vinieron una vez, no vinieron más de tres veces a notarnos y que no iban a sacar de aquí. Y todavía, de ahí para acá, jamás ni nunca en la vida han vuelto a... Ninguna de la autoridad. No, no, no. Vaya vea el rancho mío, la extensión que yo vivo y como yo trabajo. Vaya yo tengo una sola mano y venga empanada. Y ahí viene el rancho mío y vaya el rancho mío, me está cayendo. Y prometieron que iban a hacer algo y nada no han hecho nosotros. Estamos esperando de la autoridad del gobierno y de la autoridad competente que hagan algo por nosotros. Que hagan algo por nosotros. Yo les digo al gobernador y al ingeniero de obra pública y a los demás políticos, que como ellos tienen conocimiento, han venido muchísimas veces a ellos, que no echen eso al olvido. Que nosotros los pobres no lo olvidamos, aunque ellos, los políticos, que están en el poder, ya que ellos se están apoderando de su dineral, que cuando le den el dinero que pongan atención a las viviendas que están afectadas por el psicólogo María. Estamos sin padrino porque aquí le hablan unas cosas a uno y después no aparece. Aquí hicieron un supuesto levantamiento y no, y le vamos a arreglar eso. Y que ya están llegando materiales, que después que terminemos en el barrio azul y después por aquí no volvió más que la brisa. Esta es la situación caótica que viven los residentes de la comunidad Villarreal, abajo en San Francisco de Macorís. En cámara, Víctor Verguez. NTN, Robinson Polanco.